La apreciación que ha hecho el consejero Godoy respecto a esta normativa, pero también se relaciona con, próximamente la semana que viene vamos a tener, si yo quiero, un hito histórico para nuestra comunidad en cuanto a la inauguración de esta obra con recursos propios, porque en su momento, yo recuerdo aquel 7 de octubre del año 2022, cuando nos acercamos al Ministerio de Educación, en aquel entonces el Intendente José Ramón de Luceco fue quien gestionó, también con la compañía de ahora el Intendente Ramón de Luceco y también por gestión del Senador Parrilli, lograr esta gestión que para nosotros es una obra histórica. Histórica porque es una obra, yo me ánimo a decir que es un colegio que va a ser modelo en nuestra provincia, en todo el país, por la magnitud, y eso habla de tener un derecho adquirido que es la educación. Cuando hablamos de educación, hablamos de esto, buscar los recursos gestionados, creo que se hizo desde el primer momento y que el día lunes que se va a inaugurar este colegio podamos estar presentes allí, es un orgullo, no solamente para quienes han sido y han buscado esta gestión de la inauguración, sino para toda la comunidad de Cutralco y fundamentalmente para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, que se están formando, que se están preparando, y eso habla de que hay un Estado presente. Por eso, con alegría mencionar y acompañar esta normativa y también hacer un eco a todos los vecinos que se sientan parte de este gran hito en estos 91 años de Cutralco, que podamos estar inaugurando este colegio tecnológico en detrimento también de las políticas nacionales, lamentablemente neoliberales, porque a nivel país se está hablando de financiamiento de las universidades, de financiamiento de los recursos para la escuela pública, y nosotros aquí en Cutralco inaugurando colegios. Fíjense la desintonía que tiene el presidente de la Nación y nosotros como gestión, inaugurando y ampliando y reduciendo también las brechas para la inclusión social. Temas que son tan trascendentales y que no debemos perder, hoy vemos que un Estado a nivel nacional está retrotrayendo todas las medidas y todos los derechos que se han adquirido. Y hoy aquí, con la gestión y con la visión de nuestro Intendente, también en su momento la de José, que estemos inaugurando estas obras, no solamente de educación, de infraestructura, en materia social, en materia económica, habla de que tenemos un Estado presente. Entonces, nosotros cómo no acompañar estas medidas y cómo no estar a la vanguardia de muchas obras que se van a hacer y que se van a seguir haciendo. Un orgullo poder estar presente y acompañando y que el día lunes contemos también con la presencia de toda la comunidad y fundamentalmente de nuestros chicos, que es una obra que va a ser para ellos. Así que, dicho todo esto, voy a someter a consideración este proyecto de ordenanza. Aprobado por unanimidad.